Hola a todos y bienvenidos un día más al seminario que hoy titulamos hacia un nuevo paradigma de compras y aprovisionamiento en el entorno actual del siglo XXI. Mi nombre es Javier Reiner y soy doctor e ingeniero industrial. Para el desarrollo del seminario vamos a basarnos en el siguiente índice. Comenzaremos con una introducción y situándonos en el estado actual de donde nos encontramos los cambios que se han producido respecto al entorno tradicional. Veremos los nuevos modelos que se han ido introduciendo para hacer frente a estos nuevos retos y por último estableceremos después de todos los contenidos unas conclusiones. Recordaros como en seminarios anteriores que en esta primera parte expondré mi exposición y posteriormente después de un breve descanso podrán realizar cuantas preguntas estimen oportunas respecto al seminario. Bien, como decía en una primera introducción, no cabe duda que en los últimos años las empresas se han enfrentado a nuevos entornos y enfrentarse a nuevos entornos representa amenazas y oportunidades. Por tanto, aquellas empresas que han sabido adaptarse a los nuevos retos son las que van a seguir encaminando éxitos y aquellas organizaciones que han visto estos nuevos retos como amenazas verán fracasar su organización o la desaparición de las mismas. Me gustaría destacar que los cambios más importantes que se han producido a lo largo de los últimos años en lo que es la última década del siglo XX y principios del XXI tienen especial énfasis en la gestión de compras y aprovisionamiento. Es de ahí por lo que me ha parecido interesante mostraros qué cambio ha supuesto la gestión de compras que hasta no hace mucho tiempo era un departamento que no representaba gran importancia a las empresas y que hoy se ha demostrado que es tan importante como el departamento más importante dentro de la empresa. También vamos a ver a lo largo del seminario que los modelos tradicionales de compras ya no responden a las nuevas necesidades de mercado que como veremos son inmediatez del producto, productos cada vez más sofisticados, productos cada vez con mayor calidad y a la vez con menor precio. Ahora iremos detallando cada una de estas características y como consecuencia en la anterior hay que ir a nuevas fórmulas para responder a estas nuevas necesidades para, insisto, la consecución, la permanencia y el éxito de la empresa en el futuro. Los nuevos cambios más importantes probablemente sean conocidos por todos y es principalmente los cambios en las necesidades de los clientes, es decir, cada vez se demandan mayores productos con mejor calidad y a la vez servicios con menor precio. De acuerdo, por tanto, no solo hay que dar al cliente un mejor producto con mejor calidad sino que a la vez con menor precio. Ello implica el tener que optimizar y reducir todos los posibles costes y por ello es muy importante la necesidad de optimizar los recursos. Otro dato muy destacado en los últimos años es que cada vez los procesos se vuelven más sofisticados por la incorporación de la tecnología, procesos normalmente cada vez automatizados y con un grado de dificultad cada vez mayor. Y, cómo no, la globalización de los mercados, es decir, las empresas ya no están en un ámbito reducido sino que, en principio, no hay fronteras para ellas. ¿De acuerdo? Bien. Otras características muy importantes que caracterizan al mercado actual, el nuevo entorno, es la saturación de los mercados. Principalmente y, sobre todo, después de la crisis del petróleo, las empresas vieron que tenían que producir a un ritmo muy elevado donde, digamos, la vida media de los productos eran más pequeñas y a la vez aparecía un mercado con muchos más competidores que producían la saturación de los mercados. Por eso apareció el marketing, por eso han ido apareciendo distintas herramientas que permitan, digamos, diferenciar los productos con respecto a la competencia. Como decíamos anteriormente, la globalización de los mercados que también ha posibilitado que no haya frontera a la hora de competir y, por tanto, las empresas puedan introducir sus productos en cualquier parte del mundo. Eso lleva consigo también un aumento de la competencia, como decíamos, y destacamos en el punto anterior una saturación de los mercados. También los cambios en las necesidades de los clientes se han vuelto más exigentes, tienen mejor información y, normalmente, esa palabra que utilizábamos anteriormente, de se vuelve más sofisticado, hace difícil cada vez más satisfacer sus necesidades. Muy importante el incremento en la importancia de la calidad y el servicio, no solo en el producto, y eso lo veremos en unas transparencias a continuación, en donde la importancia de la calidad ya no solo se lleva al producto final, sino que debe aparecer en todo momento y en todas las fases del producto. Y eso va a involucrar también a compras y a provisionamiento. Y, como no, la incorporación de nuevas tecnologías que ha permitido, por un lado, el intercambio de datos electrónicos, no solo internamente a nivel de la empresa, sino que también ha permitido que las transacciones comerciales se, digamos, mejoren notablemente y las relaciones con los proveedores cambian literalmente. Por tanto, es la importancia del nuevo paradigma que hablábamos al comienzo con el título del seminario.